¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad les vengo a traer un software como recurso, el Logosoft versión 8.3. En la descripción del video van a poder ver el enlace de la página donde lo pueden descargar. ¿Sí? Muy bien, les doy un poco de detalle para que sepan cómo descargarlo. Vean el video porque en este video voy a compartir la contraseña que deben usar para que lo puedan descargar. Ok, entramos a la página aquí, descargamos el software, vamos aquí y le damos descargar aquí, en este botoncito. Cuando le das clic aquí te va a llevar a una página de OneDrive donde tienes que poner una clave. La clave es Salvatore 0365. La voy a copiar y la voy a pegar. Y vas a poder tener la descarga del ISO. Le das descargar y va a empezar a descargar el software. El software está en formato ISO, es decir, es el instalador en formato ISO, pesa algo de 4.7 GB, pero con eso vas a poder descargar el Logosoft. Mi chico, espero que esto te ayude si quieres practicar, trabajar. El Logosoft cuenta con un simulador que te va a ayudar mucho para que hagas tus primeras prácticas. Bien chicos, eso es todo, nos vemos, cuídense.